Un pescadito pandao Ahí pone, ahí pone Claro, ahí está el video Aquí con la maestra de cocina Florinda Avilela La asistente de Amparo Carranza Y el segundo asistente, Arturo Arturo Ya nomás soy acá El de producción, nada más Este no vale Si Con la lengua Con soga de verde Con esta misma cosa se saca Con esta cosa, mire Hable serio Ay, casi le pegas a propósito Yo creo que era él Yo creo que es de cuidadí Yo creo que era él Ahí es que se deshilacha A ver, a ver Aplasta Esto es comida típica El pandao El pandao Esto es bastante ¿Esto es de manaví o de acá? Sí, manaví Y además la gente hace cosas Aquí también hacen los pandao Por ejemplo, un bollo Un bollo sería espectacular A comer Esto se hace Se amarra y se le queda el pico ahí La moña, ¿no? Sí Ya, pero es que este para ponerlo acostado Ya No es para ponerlo parado Es para ponerlo acostado Ah, ya, ya Sí, yo creo que ya lo puede regar Sí, yo creo que ya lo puede regar Esa es la rota Esa es la rota No, no se puede Porque esto se abre Y se sale la otra hoja No, ahí a la parte Mi abuelita creo que debe Acá está el cuchillo Con huevay ¿Qué, qué, 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 qué Cucando cuchillos En la mano Sí, así hacen sí Con cuchillos Lo van cortando Listo Que la van Bien, no Ahí estoy Aquí Aquí Cueco No, hay otro, no Otro pescado Sí, acá y acá hay Acá hay dos Vale, pa' ver Le sacaste la tripa Este pescadito es sabroso pero hay que sacarle una parte si hombre a mi no me enseñe que eso yo pregunto nomas mi mamá que sabe que hay que sacarle bien porque si no es una garrapata es como una balsa que tiene dentro caja mi un cuchillo acá esta es la hirienda la garrapata pero no no tiene como se llama ese pescado? a lo ultimo sabe tener si yo le saque el otro dia cuando salia y salia este pescado y la tenia por aqui una veta blanca si tiene eso hay que abrirle y sacarle o si no lo que uno le esta lavando si esto era haberlo preparado ayer mismo que salia del mar solo con limón y sale no pero osea cocinarlo cocinarlo no pero no es como del momento no es como del momento y no se las mucho todas ahi no de una vez cuya para aqui no se de ustedes ya vamos a ver como hace esa panda que esa panda tengo que memorizarla bien como es que la hace con hoja de verde con hoja de verde tambien se hace doña clorita si no hay vijado de hoja de verde con el vijado no es cierto no tiene vijado amargo con hoja de verde tambien se puede hacer? si tambien se dice de verde no mas no vijado si no hay vijado no hay vijado se los pone verde no tambien no podemos hacer de verde yo no las pierdo yo no las di las puntitas es que de esconderte esconderte no importa aqui es igual aqui es igual aqui es igual si 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 si